Estimados amigos de Yo Influyo, en la actualidad podemos ver principalmente dos corrientes que entienden el concepto de derechos humanos de diferente forma. Una es desde el yus naturalismo, es decir, entienden los derechos humanos como algo inherente a la persona. Son los derechos que todos tenemos por el simple hecho de ser personas. Otra corriente señala a los derechos humanos como fruto del consenso. Esto es, diversos grupos políticos, sociales, etcétera, determinan qué son los derechos humanos. Ponemos un ejemplo muy concreto. La situación, el derecho a la vida y la protección de la vida desde antes del nacimiento, desde el momento de la concepción. Actualmente hay algunos grupos que dicen, no, ya no es un derecho. El feto no tiene derechos como mortales, no es una persona. Sin embargo, antes, pues sí se entendía como tal, que era una persona que se estaba formando dentro del vientre de la mamá y como tal también tenía derechos. Entonces, es justamente eso. Grupos que se dicen, bueno, antes era un derecho, ahora no lo es y así en diversos, en diversos temas. Este concepto de derechos humanos como fruto del consenso lleva un gran peligro. ¿Por qué? Porque así como podemos ahorita señalar diversos derechos de la persona humana, posteriormente, a través de diversos grupos de poder o de presiones de diversas personas, pues se pueden quitar derechos fundamentales de la persona humana, como es el derecho a la protección de la vida. Vale la pena reflexionar mucho en ello. Los derechos humanos son inherentes a la persona humana. Están arraigados en lo más profundo del ser humano que es su dignidad. No son fruto del consenso ni pueden ser negociados. Son inherentes e inalegrables. Es por eso que vale la pena que a pesar de este mar de confusión que muchas veces se vive actualmente en lo que verdaderamente son los derechos humanos, entendamos que están arraigados en lo más profundo del ser humano en su dignidad y que a pesar del tiempo y a pesar de diversas posturas, estos nunca pueden cambiar. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala. ¡Suscríbete al canal!